¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo con TheSymphony ¡Hola! Y muchísimas gracias chicos por todo el apoyo que le habéis dado a todos los vídeos, sobre todo a Snippet Kids Y por eso vamos a traer el de 4 jugadores ¡Uuuuh! Hasta 4 jugadores Que son mundos parecidos y algunos son nuevos, ¿vale? Sí, ¿no? Dos y dos Sí, sí, dos y dos Vale, cambiaríamos con el botón de arriba Vale Como veis, ese del gato de allá abajo no lo hemos probado en ninguno otro No, 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 que va, que va Así que me hace mucha ilusión No sé cuántos juegos, o sea, cuántos mundos hay Vale, a ver, está directo al aro y relleno al pleno Supongo que haré 6 hoy y otro día otro 6 o 4 Porque igual esto no lleva más tiempo así que igual haces 3, 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 3 Y si esto es así, el otro que es con más... serán más muñequitos Es que lo también ponen hasta 4 jugadores, dale para atrás a ver qué sale No, ese ya lo probaremos otro día Pues háblale ahí ¿Relleno? Vale, 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 a ver ¿Qué hay que rellenar? Este me da miedo, ¿eh? Porque esto de llevar dos monigotes cada uno Mira, mira Yo soy amarillo y azul Taca, 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 taca Este es muy fácil Este es muy fácil, vale Cambiamos así ¡Ay, qué gracia! Los bordes se ponen del color que se pone Pero no, no, tú te vas con tu... No, 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 yo quiero con tu nenita Y tú con... ¿Sí, no? Claro, son dos nenitos y dos nenitas Pues ahora hay que hacerlo así ¡Ay! ¿Es un perro salchicha? ¿Por qué es eso? Es una floruga del Mario No lo sé ¿Seguro? No, no es una floruga, pero... Es que tiene un cuerno de... Este ha sido fácil, ¿eh? Este ha sido fácil Uy, el siguiente es de... Es de liquidito Y si haces cuatro así, cuatro así, cuatro así ¿Cuatro por cuatro? Claro, laterales Cuatro, así Uno, dos, tres, cuatro Es que no sé cuánto uno va Claro, es que no sé Nada, vamos para el de abajo A ver Relleno espumoso ¡Uuuuh! A mí me da miedo, ¿eh? Porque estos de liquidito son... ¡Uf! A ver, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ahí va Hay botones Hay botones ¡Ah! ¡Ya sé lo que hay que hacer! No sé qué hacer el botón Hay que mantener el líquido dentro El tuyo lo quita Mira ¿El mío lo quita? Y el mío lo pone Ah, claro Y hay que hacer muros Hay que hacer un murito para... Vale, quita el líquido Quita el líquido Vale, espera Ahora lo quito con otro Vale, a ver Yo voy a dejar así A ver, así no Eh... Así Yo hago este lado, ¿eh? Este lado, ¿cómo? Vale, a ver Pero así se va a escapar por arriba Que no se va a escapar, hombre Mira, 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 mira A ver Ah, ya sé qué vas a hacer A ver Este así Vale Y ahora me cambio a este Y hago... Bueno, ¿me puedes recortar Todo eso rosita de abajo Que me sobra? ¿Qué rosita? Ah, el piquito Este piquito Eso no es de tu... De la carita de tu personaje No, pero no Ah, dices eso Vale, vale Vale, a ver Eh... ¿Y que hago yo le doy al botón? No, no Espera Haz lo mismo para el tuyo Hay que hacer dos paredes A ver Entonces ¿Tú has hecho...? No sé muy bien que lo has hecho Algo así, ¿no? ¿Lo has hecho algo así? Sí, entonces voy recortando Y ahora con el otro... Ah, vale Ya pillo ¿Ya lo pillas? Hacemos así Y con esta así Y... Bueno, mejor de otro lado, claro Vale Ya tengo una lista Vale, vale Ya tiene ello, ¿vale? Porque yo soy más lento que tú A ver Así Ay, no, espera Mira A ver Así Así Y ahora mía Así que de aquí Vale No puedo ¿Puedes o no puedes? Ahí, ahí, ahí Córtale bien Vale Córtame a mí por la mitad ¿Cómo que te cortes por la mitad? O sea, déjame arriba y abajo Pero... Ah, vale Así, ¿no? Pues échate más para allá Que si no voy a recortar al tuyo Ahí está bien ¿Así? Sí Ya, te giras Y me cortas por el otro lado ¿Por aquí? Sí, sí, sí No, no, no Lo del centro Ah, que te deje como si fueras un tubito Sí Ahí Vale Vale Pon el tuyo El mío No, no, ese no, ese no El azul Ah, vale, así Ah Vale Perfecto Ahora vete y con el amarillo Pero espera, que el azul mío se puede salir por aquí Ya, pero métete más rápido Ah, si lo paro en el punto exacto Se queda parado en el punto exacto Pues hazlo tú lo mismo con este Porque mira, aquí se te está escapando ¿Dónde se me está escapando? Por aquí abajo, ¿no lo ves? Y por aquí arriba tienes de más Estoy yo unida Bueno, ya lo verás Todo rellena Ah, sí que vale ¡Cómo mola esto! Me encanta Oye, no nos ropa A mí yo también, mira Soy un amarillo Es malo Como para ser amarillo eres malo Qué guay, oye Está muy chulo Jo, pero tú tienes más visión espacial que yo Yo estas cosas Yo le he podido llevar misis hasta hacer esta mierda, ¿sabes? Es que hay una cosa que dicen los chicos Dicen Naisis, eres muy mala porque No te hagas a The Symphony de decir las cosas Porque si fuera por mí no hacemos ni uno ¿Vale? Y es como A ver, chicos Ella tiene más imaginación que yo Yo no lo hago aposta Pero yo A ver, llevamos Lo dijimos ayer Llevamos quizás la mitad de nuestra vida juntos Así que más o menos sabemos lo que Sí, donde flaquea cada uno Donde flaquea cada uno Yo soy muy mala con los controles de las consolas Pero en estas cosas se me dan bien Se ríe, me encanta como se ríe Vale, pero yo como relleno por aquí Pues supongo que te tendré que recortar yo, ¿no? Se la ataca así Espera, espera Lo pones así No me cortes ahí que si no me cortas al mío también Acercate a mí Me tienes que cortar a partir de la segunda rayita del cuadernito de arriba No, 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 ¿qué haces? Sí, está bien, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí Me estás poniendo mucho ángulo Me estás poniendo mucho ángulo Ay, ay ¿Así? Vale, pero me tienes que recortar a... ¿Ves? ¿Ves la rayita esta de aquí? Mira, esta de aquí ¿Ves dónde indica esta rayita de aquí? ¿Vale? Pues me tienes que cortar ahí Espera, espera, espera Así, me tienes que cortar todo lo de arriba ¿Ahí? Tendrás que subirte un poco más Yo no puedo subir más ¿No puedes subir más? No Bueno, pues lo dejamos así Yo ya estoy Vale, para recordarme tú a mí Vale, que yo tengo que recortar A ver cómo lo hacemos Porque yo ya no tengo ángulo para recortarte de esa forma No, el ángulo no va para ese lado No sé Mira, muy fácil Mira, mira, mira ¿Ya está? ¿Ya está? Te recorto así, ¿no? No, no, así no está tampoco ¿Así no? ¿Quieres que me recorte yo? Sí, mira, mira, mira Ponte recta Ahí, ahí, ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Tú, tú ponte como tú quieras Te tienes que poner más recta Tienes menos rectitud que todas las cosas Córtame ahí Ya te recorto como yo, ¿no? Que te he recortado ahí en el... Sí Ponte ahí Ponte recta, que no está recta Ven, ahí Ya está Ne, 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 ne Me tienes que recortar ese piquito ¿Ese piquito? El de arriba A ver, ¿cómo te lo recorto? Recto ahí, recto Recto Estoy recto ¡No! Me cortas recto Esto de aquí Bájate primero un poquito Que tienes ahí un... Ese piquito no... Me acabo de recortar a mí A ver, me tienes que recortar ese piquito Vale, pues hazte quieta ¿Qué es ese piquito no? ¿Cuál? Sí Ponte aquí Ponte aquí Ahí Vale Quieto, ¿eh? Recorta ¿Ese piquito? Recorta Ah, es verdad Eso tiene que estar recto Claro A ver si ahora vamos a funcionar Porque el mío se ha roto Venga Mévete Muño ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Un perro y un gato! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Qué guapo! ¡Miau, miau! 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 Está un poco rara, pero... Tiro con trampa ¡Buuuuf! ¡Eh! ¡Me gusta mucho esto! Está guay, ¿eh? Es un poco raro, ¿no? Esto de llevar dos personajes Pero bueno Vale, a ver Ahí va, ¿esto cómo va? Eh, tenemos... ¡Ay, tenemos tu y yo uno abajo! ¡Oh! Y tu y uno arriba Vale, 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 espera Ya, yo ya he visto el mío Yo ya he visto el mío Vale, uno tiene que hacer Que baje la pelota Tú Pero yo tengo que hacer un gancho Vale, espera Espera, espera, espera Primero yo, primero yo, ¿vale? Vale, ¿qué quieres hacer? Eh, morado está aquí arriba Sí No, no Escúchame Al amarillo, ¿vale? Amarillo Hazme un ganchito Al amarillo, aquí Sí, está un ganchito Gírate, gírate, gírate Gírate, gírate ¿Más? A ver Ahí Ahí, ganchito No llegó, señorita Estoy en ello, espera Ahí, sigue, sigue, sigue ¡Está duro, está duro! Yo te ayudo A la siguiente no se mueve ¡Oh! ¡Sí! ¡Me cuesta más! Oye Esta no lo puede sacar más, ¿no? Se va para allá Tienes que dejarla en el sitio Ya, pero Un segundito Si te corto Y te hago un gancho a ti Pues dame un gancho Y lo dejo ahí Acércate a mí, acércate a mí No tanto Vamos atrás, más atrás Atrás, ahí Gástate un poco Agáchate Así Venga Ponte el gancho ahí Y tira conmigo Este gancho es una mierda Pero que... Es que yo me quedo flotando Estoy flotando ahora mismo Vale Vale, me quedo ahí Vale A ver Vale, pero no has tenido detalle De que hay que poner Alguien tiene que dar la botón, ¿no? Sí, tú Yo estoy sujetando el este Tú, levántate Salta Ah, vale Dice que salte de ahí Ay, lo siento ¡Me acabas de cortar! Bueno, pues ya lo haces tú ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! Espera, espera Toco, 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 toco Toco, 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 toco Ya está Vale Es que si lo suelto Mira, ve, se va igual Tenemos que engancharlo los dos Vale, pero... Espera, mira Dale ahí Porque la pelota se va Porque se va la pelota Porque uno tiene que pasar allí Ah, pues espera Tendremos que hacer eso primero Hazme un ganchito Para sujetar la... Espera, espera Un ganchito Espérate, pero ¿cómo pasamos? Será hasta esto aquí arriba Mira, haces un ganchito Está con un ganchito Sí, un ganchito Ahí Aquí, ¿no? Así Ahí ¿Así? ¿Eras un ganchito? No, espera ¿Así? Ah, espera Ah, sí Ahí va bien, va Hace un ganchito Hala, pasa ¡Hombre! ¡Chum! Vale Vale, ahora sí Yo, yo, yo Yo le doy Venga Ahora, espera, espera Ahí ¿Saltas? Espérate ¿Qué tengo que hacer? Que coja impulsito Ahí no va a caber en la vida ¿Eh? Ahora ¿Quieres que vaya allí contigo? No, no, no No hace falta Mira Ya está, ya está, ya está Ahora sí Espera Vale, vale, vale Tienes que salir Tienes que salir Ahí Ahí, bien 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 Vale, ahora déjala ahí un poquito Vale, ahora pasamos a los de abajo, ¿no? Sí, espera, espera Pasa tú Pasa Vale, ahora Ya la tengo enganchada La tengo enganchada Vale, pues ahora es Como no me hagas un ganchito a mí No te puedo ayudar Es verdad Ay, no Con el culete me voy a hacer el ganchito No, no, no Te voy a hacer el ganchito Tú, dale, que te voy a hacer bien el ganchito Pero, ¿por qué te mueves? Ya está, ya está Da igual Bueno, ese gancho es majoso, ¿eh? Porque tiene gancho por los dos lados Hostia, ahora lo mueves de puta madre, ¿eh? Ahora sí Vale, pues ahora hay que pasar al tuyo de arriba Así que ya me tengo que dar aquí Eh Vale Vale, ahora tienes que pasar el azul Tengo que mover este de aquí Ya está Mueve el azul Hacia aquí Hacia ahí No puedo llegar ahí arriba Bueno, puedo bajar esto así Claro, bajas Pasa Vale, espérate, espérate No vayas a tirar esto Tiki, 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 tiki Voy ¿La tiro? Tírala a ver dónde cae No, una mierda para tu cara Me ha cortado Mira, has cortado Es que he dado sin querer este botón En medio de saltar Es que me confundo con los botones Cha, 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 cha Mira qué guapa te he dejado Ay, qué guapa me ha dejado Está casi en pelota Está casi en pelota Ay, qué guay, oye Qué guapo Muy chulo Ale, uno más, venga Uno más Venga, dale Vamos a hacer Este, si no es muy difícil Este, hacemos uno más ¿Vale? Venga, engranajito Engranajes Madre mía Uf, eres afirante Esto de tener otros personajes Esto me gusta, mucho Me gusta Es casi más chulo Vale, a ver Además, no se paran No se paran Yo creo que de otro modo Será lo mismo Pero jugando a cuatro mandos O algo A ver Oh, tenemos que hacer ganchitos Soy capaz de traerme mi Joy-Con Solo para hacerlo Sí, hombre Esto loca Vale, a ver Quiero bajar la pelotin Antes de bajar esa pelotita Tendríamos ¿Para qué? Si luego la podemos ponernos Otra mano Ya, pero que además Vamos a hacer si lo hacemos bien ¿No? Vale, venga Pues dame un ganchito aquí Ah, bueno Primero allí, ¿no? Primero aquí Un ganchito Venga, ganchito Ahí Ahí No te muevas No, ahí está bien Tú sujeta ahí Sujeta Yo soy la pincita Tú eres la pincita Miquito Me encanta la cara Pincita Desde más arriba Ya está, ya está, ya está Déjalo ahí Que tendremos que meter la pelota Por algún lado, ¿sabes? Ahí se queda Vale Vale, me cambio A ver, aquí habrá que hacer Lo mismo Hazme un ganchito tú a mí Ahora me toca a mí ganchear, ¿eh? Ganchear, te toca ganchear Venga, ganchearme ahí No te muevas, no te muevas, ¿eh? Un ganchito bien afilado, ¿eh? ¡Oh, qué ganchito más oso! ¿Qué has visto? Vale, pues este ganchito tiene que hacer así Espera, espera Ay, 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 ayúdame un poco Estoy en ello Me tienes que mover tú más bien, ¿eh? Muévete para la izquierda Uy, esto es complicado, ¿eh? ¿Qué? ¿Que lo intente yo? No Gira tú Pero que yo no puedo girar mucho aquí Espera, mira, así Claro Ahí, ahí, bien Bien, bien Vale, vale Vamos bien, vamos bien ¡Poco más! ¡Ay, qué pena! Pensé que ya salía Por eso quería cogerlo No pasa nada, tofas Bien, vamos, vamos, vamos Vamos Tú puedes, venga, un poco más Bien Lo tengo Lo tienes, muy bien, muy bien Vale, hay que hacer así ¡Oh, qué buena esa! Vale, ¿eh? Me cambio, me cambio Vale, salto, ¿eh? Salta, salta Ahí vamos Enganchas Espera Venga Estoy en ello, ¿eh? Está abajo Hay que soltar los otros, creo Espera, 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 espera No, no, tú no te muevas Ahí Que no te caes ¿Dónde vas? ¿A dónde te crees que vas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Necesito el azul! ¡Necesito el azul! Voy, ya está Necesito el azul Vale, enganchate bien ahí ¡Yujú! Para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Engancha ¡Cómo mola esto! Esto mola un huevo, ¿eh? Vale ¡Abajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Y ya Sujeta Sujeta Sujeto Vale Súbete más, súbete más Estoy en ello Estoy en ello Venga, ya la tenemos casi ¿Sujetas? Bien Ya la tenemos casi Venga, moradito, que tú puedes El moradito puede, tú tranquilo Me engancho Ahí Vamos, moradito Vale, espera, espera Déjala salir, déjala salir Que si no se va a meter para adentro Gira rápido, gira rápido Vale, voy a cogerla, ¿eh? Ayúdame a cogerla Toma Cógela ahí Gírate Ahí ¡Oh! Socorro Ya tú, anda Es mía, vale Ahora, súbete aquí ¡No saltes tú! A ver, a ver Espérate A ver, yo la voy a coger ¿Vale? Ya la cojo Coge ahí Vale, ya es mía A ver, yo mira Hago así Ven aquí Ponte aquí la esquinita conmigo Ahí Ahí Suelto, ¿eh? Salto Bien Ahora gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira ¡Ah, no tanto! Vale, vale, vale Vale, más o menos lo tenemos Vale, voy, salto, ¿eh? Salta, salta, salta Ponte la pelotita más inquinada Y así yo la veo menos Ahí, exacto Vale Tú vete echando Tú gírate Entonces no tenías que poner recto Vale, pero tú tienes que subir Si no, no te vas a poder poner recta Vale Ahí, vale ¡Uh! Con cuidadito Con cuidado Tiqui, tiqui, tiqui Venga Arriba No se la vas a meter ahí nunca Espera Si le metemos una hostia brinda ¿Y si me haces un agujerito pequeñito aquí? Venga, va Muy peque, ¿eh? Muy peque Lo justo para que quepa la pelota Ahí Vale Te ayudo, te ayudo Espera Si no, no la vas a pillar Sí, sí, sí La tengo, la tengo Tranquilo Que la tengo Vale, venga, venga Ahora, montate aquí arriba Oh, se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué? Vale ¿No puedes o qué? Ahí Sí Si no podemos así Se me acaba de ocurrir una idea Agarrote bien, agarrote bien Vale, no, ya está Ya lo tienes, ya lo tienes Si ya miras para arriba, la entra Vale, pero no Saltad, ya está, la metes No entra así Trae, hay de trampa ¿Sabes qué hay que hacer? Pasar al amarillo por el agujero Para que viniera ¿Ostia, se puede? Mira Vamos a intentarlo así Pero no, no No podemos entrar ¿Ves que tiene el mudo ese? Si no sería la hostia, ¿eh? Sería muy la hostia, chaval Qué pena, qué pena Vale, a ver Sería muy, muy, muy Último Último, seguro Bolo atascado Bueno, venga Vamos a tratar de desatascar el bolo Oye, está muy chulo Esto me gusta, me gusta Casi está más chulo este modo que el otro Vale, el otro sería el más fácil Oh, aquí hay que hacer muchos ganchitos Oh, vale Mira, espérate Engancha, engancha, engancha Primero vamos a hacer Primero es el rosa aquí Vale, me tienes que hacer un Un pequeño pistoncito ahí Aquí no, así Así Así, ¿no? ¿Cómo? A ver, es que muevelo para allá Así es No Así está bien No A ver, ¿cómo lo hago? Ahí Vamos un pitocito Ahí, sí Ah, claro, para moverte para el lado Vale Vale, vale No llego Claro, porque tendrás que apoyar En el verdecito ese que no hemos movido todavía Vale, se ha dejado ahí, ¿no? No, es que hay que moverlo un poquito más Que no hace falta alinearlos todos rectos, ¿sabes? Ya, ya lo sé, pero necesitamos Espera, déjame primero, apóyame aquí Tú te subes Vale, espera, un momentito Más fácil Claro, ahí estamos Ahora sí Me sube tú primero Ahí está Ahí te subo yo Tú te subes en cía mía No puedo Vale Te estabas enganchando con ese Gira, 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 gira Ahí estamos Vale, ya caí ahí Ahora el azul Ahora el azul Pero con este también No No, es con el otro No, claro, con el otro Tenemos que cambiar Vale, pues súbete encima de mí Hazme un ganchito o algo Porque siempre soy yo el que engancha aquí las cosas ¿Así te vale? Bueno, así va a ser un jarto complicado Pero bueno Vale, hay que quitar estos Hay que mover este para acá, ya está Ajá, exactamente Pero con esto no voy a hacer la vida Que sí, hombre, gírate Si no te giras tú No te puedo mover para voy encima tuya Tú gírate Ahí 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 Bien Vale, pero Un poco más Casi Y te das Lo enganchas y te giras Es que no me has dejado mucho margen para girar, ¿sabes? Porque si gira así no hago nada ¿Ya puedes? ¿Puedes? ¿Puedes? Muévete asqueroso Venga Tú puedes Bien 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 Me bajo Ala Ay, que me he quedado enganchada Ahí, subimos eso Bueno, tú primera Ey, moradito Si no te apartas no puedo hacer esto Ahí, venga, súbete Vale Ahí casi no te hago ni falta, ¿eh? Mira, me puedo poner aquí Así te puedes mover más para el lado Ay Te, me usas de suelo Sí Mira, engancha ahí Eso voy a tener que hacer Mira, vas así Tiqui, tiqui, tiqui ¡Ay! Es que hay un escaloncito pequeño mío Es que hay un escaloncito Venga, ahora mismo no hay un escaloncito Estoy en ello, ¿eh? Es Está duro Así es más fácil Si yo te subo Está duro No puedo, pero Venga Que tú puedes Yo lo intento Créeme Si hay que lo que puedo hacer Hasta yo, mira Necesito ayuda Venga, empuja Empuja Porque no se mueve No se mueve más No se mueve Será que es el tope Tendrá un tope Vale, vale Mira, mira, mira Espérate, espérate ¿A ver a qué mover el azul? Ponlo como lo hacías antes ¡Es que hay que mover el azul! Vale, pero ponlo como te has puesto antes primero Vale, vale Pues déjate aquí puesto Hasta donde se pueda mover No lo desenganche ¡A miau, miau! Dice el gato Ahí Déjalo ahí más o menos Ahora cambiamos al otro lado ¡Au, Riu! Vale, a ver Y ahora tenemos que mover este de aquí Espera, me pongo recta ¿Así pongo? ¿Llegas? Espera, así Me has tirado Te he tirado Me has tirado Maldito verde Sujetamos este de aquí Sujetamos este de aquí Mira Espera, espera Espera, pero es que esto tiene que estar ahí al fondo No, 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 no Es que si esto no está al fondo no podemos subir No pasa nada, no pasa nada Tú déjalo ahí Vale A ver Vale, espérate Déjame Salte un momento Salte, salte Me sale algo Vale, espera Ahora hay que empuja al verde primero Para que pueda subir, ¿no? ¿Qué estás? Sube ¿Que me suba a dónde? Encima de mí Si pudiera Espera Quítate de ahí Ahí Vale Vale Ya ¿Puedes subir encima de mí? Gírate, gírate, gírate Ahí Ya, no puedo entrar más Ahí Ya ¿Puedes? No, me empuja Es que pesa mucho A ver, esto es todo lo que puedo hacer Vale Yo creo que ahí ya puedes, ¿no? Yo creo que sí ¡Ya! ¡Por poco! ¡Tú puedes! ¡Espera! ¡Bien! Ahora engancha ese ¿Puedes? No, porque está todo el tuyo en medio Sí, sí, sí Que está el tuyo abajo Que no puedo girar Voy, voy Tranquilo, espera Un segundo, hombre ¿Y ahora? Eso es todo lo que puedo Gira tú con el otro Gira tú con el otro Corre Ahí está, bien Vale, vale, vale Y ahora este Hacemos así Troco, troco Necesito que te quites de ahí encima Y ahora esto lo empujamos así Espera, dame un segundito Ahí tú enganchalo ahí Yo lo tengo enganchado Vale, espera, espera Que voy a hacer un movimiento magical ¡Jua! No, así no Me tienes que rehacer Y hacerme el pincho por este lado Pincho por ese lado ¿Así? Bueno, ese pincho es una mierda Pincho en un palo Pero bueno Va todo de pincho soy Perdón Venga, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Dale! Espérate, le voy a dar un golpecito así Así coge un poquito de inercia Ahí está ¡Bien! Están complicados Están complicados Mola un montón Anda, mira Se puede cambiar de la forma de antes A entero Sí, nos lo dijeron los chicos En... Pero solo se puede hacer aquí, ¿no? Cuando está en el modo normal No, no No, no Eh... A ver, te voy a poner guapo El último Mira, mira Cortame, ¿vale? Mira qué guapo te pongo ¿Vale? Y hago así ¿Te puedes cambiar? ¡Oh! ¡Qué guay! El último que tenías Oye, pero eso es mola ¿Verdad? Como no nos hacía falta cambiarlo ahora No, la verdad es que de momento No nos ha hecho falta nunca, de hecho Pues nada, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribirse a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y darle mucho, mucho apoyo Para seguir trayendo más niveles de Sniper Clips Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!